Sí, teníamos un partido bastante controlado, si bien fue un partido muy intenso de ida y vuelta, ya quedaba poquito, así que la verdad que es una lástima. ¿Cómo cuentas esa jugada final? Decía Paco en rueda de prensa, no les voy a reprochar nada porque es exactamente lo que entrenamos todos los días, una vez el Sariotas, ¿no? Sí, fue una jugada que quedó ahí el balón, no se despejó, era difícil también porque había muchas piernas, después de una serie de rebotes terminando con el balón que le caen los pies al chico este y bueno, nada, lástima. ¿Y además al ser al final duele un poquito más? Sí, sí, porque creo que el equipo había hecho muchísimo esfuerzo, había hecho un partido correcto, un partido que era contra un gran equipo, un estadio que es difícil y nosotros le jugamos de tú a tú, tuvimos ocasiones, ellos también la tuvieron, pero fue un buen partido, yo creo que el empate hubiese sido lo más justo. ¿Hay que quedarse con lo bueno? Ha habido cosas muy buenas. Sí, sí, al final quedarse con lo bueno, corregir las cosas malas y así vamos semana tras semana, ¿no? Intentando mejorar, intentando evolucionar como equipo y bueno, ahora tenemos una semanita más que va a ser linda porque tenemos un partido que es muy importante el fin de semana también y acá al final van a ser todos importantes, así que apretar los dientes y darle para adelante. ¿En lo personal qué tal? ¿Te has vuelto a sentir? Bien, bien, la verdad que era un partido complicado para entrar porque en el campo el partido estaba un poco loco, ¿no? Fue un rival que la verdad mete mucha presión, muchos balones aéreos, yo me sentí muy bien, siempre estoy preparado para cuando me necesitan, tengo la capacidad para ser rodillas cuando me necesito y siempre tengo que jugar a la hora de titular o jugaré. Y ahora el sábado un partido, como dices, muy importante en casa. Sí, importante y acá al final ahora todos los equipos que nos enfrentemos se van a estar jugando cosas y nosotros también, así que van a ser jugadores de partidos dificilísimos, partidos importantísimos y partidos en el cual esperemos poder disfrutar. ¿Hacías nada más salir un gesto a la grada cuando te colocabas bajo palos en la segunda parte a toda esa gente, que estabas justo encima de titular? Sí, porque los vi también, al ser un partido difícil, ¿no? Y uno cuando está, cuando uno empieza el arranque, ¿no? Está un poco frío, ¿no? Y bueno, cuando salí los utilicé un poco para darme también fuerza a mí y dar fuerza a ellos y bueno, sentirme un poco acobijado, ¿no? Y te pusiste los cordones que me dicen que son muy gordos, pero significan cosas muy bonitas. Hombre, claro, por supuesto. Todas estas causas, sea lo que sea, a mí me gusta apoyarlas porque estamos en el año 2015, hemos evolucionado muchísimo y todavía hay países que la homosexualidad es cadena perpetua o pena de muerte, entonces estamos todos completamente locos, ¿no? Yo creo que nosotros que podemos, que estamos en un lugar que nos puse la sociedad, ¿no? Por ser futbolista, que por ahí tenés un poco más de cara al público, estás más expuesto, ¿no? Y bueno, dar ciertos mensajes, ¿no? Para la evolución de nuestra especie, creo que está bueno, ¿no? Y es importante.